Ya estamos entregando las primeras casas gracias al esfuerzo de los más de miles de empleos que hemos creado para cumplir este objetivo. Gracias a este plan de vivienda tengo trabajo y bienestar para mi familia. Y seguiremos entregando casas a lo largo y ancho de Honduras. Estoy muy feliz y agradecido a Dios por esta nueva casa. Trabajando juntos para un futuro próspero y sólido. Levantando viviendas, levantando empleos, levantando Honduras. Unidad Coordinadora de Proyectos